La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, se reunió con diputados federales de Morena, PT y Partido Verde. Hablaron de elaborar una agenda legislativa federal para la capital del país. Brugada insistió en la necesidad de crear un cabildo metropolitano y pidió a los legisladores diálogo permanente para avanzar en temas prioritarios como el suministro de agua, la educación pública y el reforzamiento de la seguridad, entre otros temas. Gracias por ver el video.